Bueno, buenos días para todos, bienvenidos a esta charla y para empezar estoy muy feliz y agradecida de que tantos profesionales se interesen hoy por esta técnica y hayan recurrido a la invitación, feliz por la concurrencia, vamos a responder a todas las preguntas e inquietudes para empezar, para los que no me conocen, mi nombre es Jacqueline Cheregui, soy terapeuta y profesora en terapias alternativas, especializada en esta técnica de la que vamos a hablar hoy es la técnica de regresión, la técnica de regresión es una técnica milenaria, es uno de los mejores caminos para resolver diferentes situaciones en nuestra vida, para desarrollarnos, potenciar nuestros dones pues todos tenemos temores que parecen estar fuera de lugar, percepciones, más en estos tiempos estas son huellas de recuerdos olvidados, situaciones pendientes que distorsionan la experiencia actual y nos mantienen atados al pasado la técnica de la regresión se dirige a recuperar, a revisar estos recuerdos, sueños, arquetípicos para los que manejan alguna de estas técnicas a resoluciones positivas para llegar, para intentar incursionar en resultados con resoluciones a corto plazo cortando lazos con el pasado y liberando nuestro presente y nuestras capacidades el beneficio de la terapia de regresión se extiende mucho más allá de la eliminación de los trastornos que padecemos a través de ella es posible alcanzar la sanación en todos los aspectos físico, emocional y espiritual bueno, gracias a los recuerdos de su vida actual incluso a los de vidas pasadas que todos tenemos veremos disminuir los síntomas que padecemos y la experiencia es que invade al ser una intensa sensación de relajación y bienestar ¿alguna pregunta? ¿no? 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 ¿no?